En este minuto, bueno, todavía no ha descendido de la escalerilla el primer ministro de Antigua y Barbuda. Ya las enseñas, las enseñas, las banderas van camino por la alfombra roja y nuestra señal está tomando en vivo todo lo que sucede desde la terminal número uno del Aeropuerto Internacional José Martín. El Caricom, compuesto por 15 estados del Caribe, hemos llevado durante toda la tarde y la noche de hoy a los amigos televidentes la llegada de mandatarios y jefes de delegaciones a nuestro país. Falta aún un vuelo en la jornada de hoy y bueno, mañana estaremos acá también, Gisela, llevando a las pantallas de la teleaudiencia cubana en vivo, repito, muy importante, como debe ser el periodismo, ¿verdad? Con premura y con inmediatez, exactamente. Bueno, la llegada de mandatarios a una cumbre muy importante. Estados pequeños, pero muy importantes y una relación marcada por mucha solidaridad. Así es, ya todo está listo desde el Palacio de la Revolución. Lo veíamos durante la cobertura del sistema informativo de la televisión cubana. ¿Cómo se han dispuesto también las condiciones en el Palacio de la Revolución para recibir a la prensa extranjera y la prensa nacional acreditada para esta magna cita? ¡Bellísimo! Dicen nuestros colegas que ha quedado este Palacio de la Revolución. Y por supuesto, nosotros estamos desde acá, desde el aeropuerto, en esta jornada de bienvenida a los jefes de Estado y de Gobierno de la Quinta Cumbre Caricón Cuba. En este minuto ya se saludan el ministro de Comunicaciones, Maymir Mesa, y el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Brown. Es importante también señalar que acá en el aeropuerto también tenemos un pequeño centro de prensa para todos los colegas de la prensa nacional. Estamos hablando de la Agencia de Información Nacional, de la radio cubana. También está acá el equipo de Telesur, con todas las condiciones creadas para llevar con la mayor rapidez posible este acontecimiento. También nos informan desde nuestra redacción central en el noticiero nacional de televisión, se está informativo de la televisión cubana, que en el noticiero de las ocho habrá un resumen de todos los mandatarios y jefes de relaciones que han llegado durante la jornada de hoy. Veamos la ceremonia de recibimiento oficial al primer ministro de Antigua y Barbuda. Gracias. 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 El transcurso de esta noche y de la noche de mañana, la mayoría de los líderes de los Estados miembros del CARICOM compartirán espacio en Cuba para celebrar esta cumbre. The attendance of so many heads of state of CARICOM indicates how important Cuba is to CARICOM. La asistencia de tantos países miembros del CARICOM indica la importancia de Cuba para el CARICOM. In fact, Cuba is a part of the wider Caribbean family. De hecho, Cuba es parte de la familia del Gran Caribe. And we value the relationship with Cuba. Y atesoramos nuestra relación con Cuba. Estamos aquí principalmente para debatir temas de cooperación. Estamos aquí principalmente para debatir temas de cooperación. Estamos aquí principalmente para debatir temas de cooperación. But we're also here to stand in solidarity with the government and people of Cuba. Pero también estamos aquí para demostrar nuestra solidaridad con el pueblo y gobierno de Cuba. apoyamos a Cuba en todos los temas del ámbito internacional y continuamos apoyando a Cuba en la posición de Cuba contra el bloqueo de Estados Unidos y esta noche en nombre del pueblo y gobierno de Antigua y Barbuda y en nombre de los pueblos del Caricom le hago un llamado al presidente Obama para levantar este bloqueo sin sentido ahora mismo Cuba puede contar con el apoyo continuo de los miembros del Caricom incluyendo Antigua y Barbuda confiamos que esta cumbre contribuirá al mejoramiento de las relaciones entre Antigua y Barbuda y Cuba así como entre el Caricom y Cuba Viva el presidente Raúl Castro Viva el siempre líder Fidel Castro And long live the people of Cuba Y viva el pueblo de Cuba Gracias Bueno estas han sido las declaraciones del primer ministro de Antigua y Barbuda Gaston Brown quien se refirió al enorme placer que siente Oliver en estar en Cuba celebrando por primera ocasión además aclaró celebrando esta quinta edición de Caricom Cuba una cumbre donde por supuesto primarán los temas relacionados con el medio ambiente y se espera fortalecer las relaciones Caricom Cuba se refería incluso el presidente de Caricom a la asistencia a la importancia que reviste la asistencia a esta magna cita y que hace